Bueno, algo valioso, ganador, algo que hemos construido, son buenas cosas para trabajar aquí y para nosotros. El medio día de este jueves ha servido de marco para que Autoservicio La Quinta, con ocasión de sus 35 años, exalte a sus proveedores con motivación y reconocimiento por la confianza de todos y entre todos, como lo referencia a su propietario, don Mario Guevara Rodríguez. En diálogo con Enlace Noticias, don Mario Guevara ha hablado del pasado, presente y futuro de Autoservicio La Quinta. Sí, ya tenemos más de 10 que ya se han pensionado, aquí vamos a dar una conmemoración a un grupo de personas, hace 35 años que nos han acompañado. Me preguntaban ayer que por qué no hay quinta en el nororiente de Barranca Bermeja. Ah, sí, próximamente, pronto hay una oportunidad por ahí, allá la estaremos atendiendo, claro que sí. Pidiendo a Dios que igual podamos permanecer más en el mercado, y la tranquilidad y la felicidad que vamos a seguir construyendo con nuestros clientes. Tres décadas y media de progreso en medio de dificultades y éxitos, Autoservicio La Quinta se consolida como símbolo del empresariado local y regional en esta zona del país. La bendición de nuestro señor, siempre vamos a estar junto a él, estar un poco más tranquilo, mucha paciencia y mucha perseverancia. En sus 35 años, Autoservicio La Quinta, sus clientes, sus proveedores y la ciudad de Barranca Bermeja siguen siendo una sola familia. Y recuerde, Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.